Antonio de Pereda, Sueño del Caballero. Antonio de Pereda realizó lienzos sobre diversos géneros, entre ellos la naturaleza muerta con sentido moralizante o vanitas. El Sueño del Caballero, tradicionalmente atribuido a este pintor, presenta una composición con una vanitas algo frecuente en el barroco. Trata acerca de la vanidad del mundo que nos llena de bienes efímeros que no proporcionan una ganancia trascendente. Amor, belleza, dinero, placer... Todo perece tras la muerte y sólo la esencia del ser humano permanece frente al mundo. La manera de hacer visible este complejo ideario moral estaba sistematizada por los pintores, que incluían un repertorio de objetos que simbolizaban las diferentes facetas de la vida, que no permanecen más allá. Pereda sigue el estilo propio de la vanitas para realizar una de las más complejas y ricas composiciones sobre el mismo. El lienzo, que también se conoce como el desengaño del mundo, presenta a un joven y apuesto caballero ricamente ataviado que se ha quedado dormido y presumiblemente sueña con las glorias y miserias que se presentan sobre la mesa. La idea engarza con el tema de la vida y sueño, y nos da a entender que la carrera de este joven no es más que un mero sueño sin sentido real. Los símbolos de la mesa son muy complejos, pero destacan algunos por su presencia continua en todas las vanitas. La calavera que simboliza la muerte, la máscara de teatro sobre la hipocresía, las joyas y el dinero que son las riquezas que no podemos llevar al otro mundo, la baraja y las armas como el juego y los placeres de la caza, el reloj que indica el paso inexorable del tiempo, la vela apagada que indica la expiración de la vida. Son innumerables los objetos y los múltiples significados engarzados que podemos entresacar de todos ellos.